Si estás cosechando maíz, o trabajando con él, ¿sabés qué hacer ahora? Múltiples opciones, desde alimentos hasta combustibles. Vení a participar, miércoles 13, 14 horas, Predio Rural, Jesús María. Seguimos en Mundo Agro, queremos recordarle que todos estos contenidos, usted los puede consultar, ya sea las notas periodísticas, como así también la información, de manera muy ágil, en nuestra página web, www.mundoagrocba.com.ar, allí, por supuesto, todos los contenidos de Mundo Agro. Vamos a ver qué nos decía el ingeniero Lafranconi respecto al tema de las malezas resistentes. Disertó en la jornada soja con sustentabilidad, organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, en el Dinosaurio Mall. Y nos trazaba un panorama respecto a cómo, en diversos puntos de la provincia de Córdoba, las malezas resistentes, han generado pérdidas muy importantes para los productores. Lo decía así. Cefar, líder en equipos de riego, con una amplia experiencia probada a campo, para garantizar su inversión en riego, con disponibilidad inmediata de equipos. Cefar, venta de repuestos, el mejor asesoramiento técnico, y servicio post-venta. Cefar, ruta 9, kilómetro 758, sin zacate. Bueno, ingeniero Lafranconi, presente aquí, disertando en el marco de esta jornada de soja sustentable, ¿qué es lo que tiene que preocuparse el productor en función de la próxima campaña, en cuanto a malezas resistentes? Bueno, lo que vamos a volver a insistir, es plantear la necesidad que el productor planifique, y que arme un diagnóstico previo. O sea, primero tiene que saber dónde está parado, y en función de esa problemática, empezar a trabajar lote por lote. Lo que es real, y lo que se está agotando, es la receta, de que a todos los campos, y a todos los lotes, los trabajos por igual. Hoy, la problemática de esta maleza, que está apareciendo cada vez con más fuerza, nos obliga a repensar la rueda, nos obliga a mirar atentamente qué es lo que hay en el lote, y en función de lo que haya es, ¿cuándo debo monitorear? ¿Cuándo debo comenzar las aplicaciones, los herbicidas post-emergentes? ¿Cuándo debo aplicar en barbecho? ¿Cuándo debo aplicar las herbicidas pre-emergentes, antes de la siembra? O sea, empezar a prestar atención más detalladamente a lo que es el manejo del sistema. Si hace eso, y toma decisiones de limpieza de los lotes, y no cosecha las malezas con resistencia, yo creo que estamos a tiempo de dar un golpe de timón muy importante, y es lo que estamos bregando. ¿Usted observa que los productores están tomando conciencia del problema? Como siempre, cuando le pegan el bolsillo, se toma conciencia. El problema es que a veces, cuando pegan el bolsillo, el daño que hace es muy grande. O sea, tenemos relevados lotes que se trabajaban con 30, 35 dólares para la campaña de herbicidas, hoy estamos en los 130, y no estamos encontrando solución. O sea, se ha multiplicado prácticamente por 3 el consumo de herbicidas preemergentes, cosa que es una buena noticia. Lo importante es que el productor gaste y gaste bien, para lo cual debe consultar, debe llegarse a los centros de servicios, debe llegarse el ingeniero agrónomo, debe tomar decisiones previas, y no trabajar como el perro del sulque que viene atrás lleno de tierra, sino adelantarse a la problemática. Si se adelanta la problemática, las soluciones están a la alcance. De todas maneras, es un avance haber detectado cuál es el problema, por allí el asunto es cambiar hasta una cuestión cultural, ¿no? El productor estaba acostumbrado a trabajar de una determinada manera. No, desde luego. O sea, yo siempre lo digo y hago la analogía con la medicina que a veces se entiende mejor, porque lo entiende todo el mundo. Hoy el ser humano tiene un problema seriosísimo con el uso de antibióticos. La cantidad de resistencias, de bacterias resistentes que ha generado la penicilina es alarmante y hay muchas dudas de cómo se siguen las investigaciones con respecto a eso. ¿Qué característica tenía la penicilina? Amplio espectro, alta eficacia y barata. Si uno eso lo mira con el glifosato, es lo que hizo el productor. Amplio espectro, altamente eficiente, muy barato. El ser humano, cuando le ofrecen algo como eso, se abusa. Después vienen las cuentas. Bueno, en este momento estamos viendo lo que fue el abuso. Lo que tendremos que ver ahora es cómo corregimos el rumbo para poder sacarle mejor el jugo a esto. Bueno, lo último, ingeniero. En lo que ha sido las últimas campañas han detectado mucha pérdida en función de lo que han sido los rindes finales como consecuencia de la maleza. ¿Cuánto se está perdiendo? Y, mirá, datos que tengo de este año, lotes con amarantos palmieri en el sur de Córdoba complicados, más del 50%. Lotes con amarantos en la zona de Pascana en un rendimiento de 38 quintales, alambre por medio 28, con la presencia de la maleza. Manchones de clor y sin cosecha. O sea, la maleza pasa factura. El productor lo sabe. Lo que tiene que reflexionar es que si él hace algo a tiempo, se corrige. Si él llega tarde, va a seguir perdiendo. Venía la quinta agromutual 2014. La jornada tambera más convocante de la cuenca noreste. La alimentación animal no deja de evolucionar. Por eso, el especialista Pablo Catani indicará cómo ajustar la tecnología para la conservación de forrajes. Y el experimentado Carlos Dimundo mostrará cómo incluir la burlanda en dietas lecheras. Además, el reconocido Salvador Di Stéfano analizará los escenarios políticos y económicos del segundo semestre. Y como siempre, presencia de empresas líderes. Coffee Break, Agape Criollo y el sorteo de una estadía en Posada del Kenti. Te esperamos el jueves 14 de agosto a las 17 horas en el Salón Centenario de la localidad de La Para. Agromutual 2014. Pasión por la lechería. Organizan Mutual Sportivo Belgrano y Portal del Interior. Auspicial San Cristóbal Seguros Acabío y Aca Obispo Trejo. Forratec y Agrofusión. Municipalidad de La Para y Cooperativa de Servicios Públicos La Para Limitada. Agromutual 2014. Hasta allí el testimonio del ingeniero Lafrancón y nos vamos a la pausa. La última, ya volvemos con el Tractor Tour de John Deere y Conci en Villa Santa Rosa de Río Primero. Ya volvemos. Ahora, tenés una oficina de PEC en cada computadora donde podés imprimir tu factura actualizada lista para ser abonada aún después del último vencimiento. También podés actualizar tu declaración de artefactos eléctricos cambiar el domicilio donde te llega la factura y mucho más. EPEC. Cada vez más cerca.